No te lo voy a repetir Que tú eres la única persona Que a mis locuras se acomoda Porque conoces mis defectos y mis luces No te lo voy a repetir Que tú eres lo único en el mundo Que me ha llevado de la mano a algún lugar Y que a mi vida puso un rumbo No te lo voy a repetir Porque tú nunca me has creído corazón Que tú sientes que no tengo la razón Y cada vez que tú te marchas pierdo yo ¿Cómo volver a ser feliz? Cuando este día se parece al fin del mundo ¿Cómo volver a ser feliz? Si tu partida me ha tirado a lo profundo Solo tú sabes, mi amor ¿Cómo volver a ser feliz? No te lo voy a repetir Voy recogiendo las cenizas Porque esta vida va deprisa corazón Y no sanan las heridas No te lo voy a repetir No te lo voy a repetir Que por ti vivo muriendo Este exilio se hace eterno Por favor, ponle fin que ya no puedo No te lo voy a repetir Porque tú nunca me has creído corazón Porque tú piensas que no tengo la razón Y cada vez que tú te marchas pierdo yo ¿Cómo volver a ser feliz? Cuando este día se parece al fin del mundo ¿Cómo volver a ser feliz? Si tu partida me ha tirado a lo profundo Solo tú sabes, mi amor ¿Cómo volver a ser feliz? Más que hablar Solo intento despertar algún motivo en tu conciencia Solo quiero en recompensa Encontrar lo que tú eras Como ¿Cómo se puede vivir? Así ¿Cómo volver a ser feliz? Si tu partida me ha tirado a lo profundo Y así no puedo vivir, no puedo seguir ¿Cómo se puede vivir? Así Te digo que no puedo ¿Cómo volver a ser feliz? Porque sin ti vivo muriendo Porque este exilio se hace eterno Y solo tú puedes ponerle fin ¿Cómo volver a ser feliz? 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 Gracias por ver el video.